¡Suscríbete! ¡Oye, Diego, la cabeza está grande hoy porque estás contento, dime que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, Jaime, muy contento con lo que vimos esta semana, pues esta final de ida, que ya les tenemos todos los detalles. Programa muy especial de lo que pasó justamente en la final de la CONCACAMPIONSDIV allá en México y también pues a prepararles para todo lo que se viene para este siguiente miércoles en el partido de vuelta que se cierra aquí en Casita, ¿no? Oye, sin duda los Sounders están más cerca de hacer historia si es que gana la CONCACAMPIONSDIV porque sería el primer equipo de la MLS en llevarse el máximo título de clubes de esta zona y el primero de la MLS también en ir al Mundial de Clubes. ¿Cómo la ves? Sí, sería algo histórico y algo que Garth Liger ya le ha comentado, ¿no? Pero también, Jaime, desafortunadamente les tenemos que contar lo que está pasando en la Liga, ya que pues no van de muy de viento en popa que digamos, ¿eh? Pero bueno, vamos a darle, ¿no, Jaime? Sí, así es. Bueno, ahora con el resultado de la primera mitad de la final, pues definitivamente los Sounders ya saben lo que tienen que hacer para poder culminar esta tareita y levantar la copa. Acá mismo, imagínense, en su casa podría ser a propósito casa llena. Según se dice, se han vendido, antes del partido del miércoles, se han vendido 50 mil boletos para ese juego de la próxima semana y se podrían vender todavía muchos más de aquí hasta el día del encuentro. Así que, bueno, aunque no parece que vayamos a romper el récord de asistencia de un partido de fútbol en el Lumen Field, ese récord se logró en la final, que se jugó en 2019 acá mismo en Seattle, donde hubo más de 69 mil espectadores que vieron, bueno, la vieron así el equipo ganar la copa de la MLS de una manera además espectacular contra Toronto. Pero nuevamente este juego es el miércoles a las 7 p.m. El lugar es el Lumen Field. Es una gran oportunidad para los fanáticos de ser parte de este histórico momento y no puedo creer, Diego, que los Sounders estén tan cerquita de levantar esta copa. Nos vemos por allá en la final, ¿no? Claro que sí, Jaime. Aquí estaremos, ahí estaremos con todo en el Lumen Field y como dices, yo creo que sí va a ser estadio lleno. Y sobre todo con el resultado de ida, creo que hay más gente todavía emocionada porque está más cerquita de poder conseguir y levantar esa copa histórica para un equipo de la MLS y sobre todo para este equipo de los Sounders que más de una década ya llevan siempre sorprendiendo en esta liga y ahora a nivel internacional. Diego, me gustaría que habláramos ahora de lo que necesita ser el equipo de cero para llevarse el título. ¿Cómo ves el camino que resta para levantar la copa los próximos noventa y tantos minutos? Sí, Jaime, muy buena pregunta. Y claves para ganar definitivamente en base a lo que se vio en el partido de ida, ¿no? Y venir de atrás y lograr un empate muy importante. Me parece que los Sounders ahora tienen el sartén por el mango. Tienen que tener el control del partido, es decir, el control media cancha. Un Nico Lodeiro que esté en todos lados con Joao Pablo y también controlen esa contención y roben balones. Porque la presión va a ser a favor de Pumas, porque va a haber muchísima gente, como mencionabas, en el Lumen Field. También hay que explotar las bandas. Creo que en la final de ida no vimos mucho. Sí hubo destellos, justamente algunas de las oportunidades. Una que se pide a Raúl Ríe Díaz, que vino por la banda. Pero esto lo tienen que hacer mucho mejor en casa. Y finalmente hay que aprovechar al frente, porque tienes a un Talavera que estuvo gigante. No le pude tener los penaltis a Nico Lodeiro, pero sí tuvo una gran atajada, como decía, contra Raúl Ríe Díaz. Entonces hay que ser muy efectivo, porque estás hablando de uno de los mejores porteros de la zona. Y los Sounders, de que van a tener oportunidades, las tendrán. Así que tendrán que aprovechar esas oportunidades. Sí, tienes toda la razón. Me gusta la manera de verlo. Definitivamente las bandas, el equipo de los Sounders, no es un equipo vertical. No es un equipo de patear de media distancia. Se entra con el balón y por los laditos es por donde están encontrando los mejores caminos. Bueno, ¿qué tal si vamos ahora con lo mejor de la ida? En un estadio olímpico que estaba lleno de gente y lleno de lluvia. Allí las cosas no comenzaron muy bien para los desearon luego de esta falta contra Dineno en el área. Y es el mismo goleador que le pega. Frey se lo tapa inicialmente. Sin embargo, pues después, obvio, lo tuvieron que revisar en el bar. Y se ve que el portero sí efectivamente quitó los pies de la raya en el segundo intento. Ya pues no pudo evitar el gol. Dineno, a propósito, es el goleador de este torneo. Soundersen fue en busca del empate y estuvo cerquita. Algo de desilusión por ahí. Vemos en la cara de Brian Schmetzer, cómo no, por la falla de Joao Paulo. Bueno, comenzando el segundo tiempo, Pumas iba a duplicar la ventaja esta vez por la vía aérea. Mismo Dineno otra vez anotaba de cabeza un gran gol a propósito del delantero de Pumas. Y esto ya complicaba las cosas para el equipo de Seattle. Pero los Sounders no son un equipo que se rinde fácil. Y siguieron luchando. Talavera salvaba al local. Gran trabajo a propósito de este gran guardameta. Pero vendría una jugada. Aquí la vemos. Penal automático. Nico es el que le pega. Le pega muy bien, a pesar de que Talavera le adivina el lado. Y eso ponía solamente a un gol de diferencia este partido. Y cuando pensábamos que esto ya se quedaba así, vendría una jugada también un poquito controversial. Ahí estamos. Era un foul. El área contra Roldán. El árbitro lo tuvo que consultar con el VAR. A la gente no le gustó para nada. Efectivamente dijo que eso era penal. De nuevo Lodeiro contra Talavera. Y de nuevo el uruguayo es el que le gana el duelo. Este 2-2 deja a los Sounders en una muy buena posición para el partido de vuelta. Ahora en casa las cosas se iban a propósito por ahí. Entre Nico Lodeiro y el portero se iban un poquito así como dio la pelea. Esto fue lo que dijo a propósito Nico después del partido. No pasó nada. La verdad son cosas de fútbol. Son cosas que, sobre todo en finales, en partidos normales, por ahí se queda más tranquilo. Pero bueno, cuando uno está defendiendo su equipo, su camiseta, es lógico hacer acciones de las dos partes. Pero son cosas que quedan en la cancha. Uno está acostumbrado y nada, hay que seguir adelante. Y nada, pensar en el partido que viene. Pero igualmente nosotros teníamos que tener la capacidad de hacerlo. Lo necesario para qué? Para contravestir al rival que juega muy bien, que tiene mucha capacidad, que tiene buenos jugadores individualmente. Y bueno, ahora, lo de siempre. Nosotros siempre nos gusta echarle un poco de sudor y lágrima a esto. Así que vamos hacia Adri Laganal. Bueno, esperemos que sean más lágrimas de Pumas. Y bueno, mucho sudor para ambos, ¿no es cierto? Me parece interesante el encuentro medio conato de bronca ahí entre Nico Lodeiro y Talavera. Porque Talavera en realidad estaba hostigando a Nico, hostigando a Nisco, por supuesto, haciéndolo desconcentrado para la hora del penal. Y Nico, obviamente, después de cada uno de los Pumas, fue y le dijo algo que no podemos repetir. ¿Cómo lo viste tú? Claro, es parte, como dice Nico Lodeiro, Jaime, parte del fútbol, parte de una final. Dos jugadores latinos, que se entienden, por supuesto, hablándose en español, diciéndose de todo. Me parece que Talavera hace su trabajo como portero. Digo, lo tiene que hacer para meterle presión más en casa. Pero Nicolás Lodeiro, en este sentido, marcó con mucha clase. Por algo es el número 10, por algo es el capitán de los Seattle Sounders. Y pues sí, le metió un poquito de bronca. Y lo interesante es que para el partido de vuelta pues va a tener ya ese pique, ¿no? Y si Nico Lodeiro también tiene que ser el decisivo, me parece que ahí van a saltar chispas. Pero me parece un muy buen resultado. Y como dices, Jaime, este partido de los Sounders viniendo de atrás, pues dejan muy bien parados a los Seattle Sounders. Porque aquí en casa, realmente, pues las cosas están niveladas. Pero eso sí, Pumas es un equipo de garra. Y como dijo Tandes Lillini, es un equipo que va a ir a luchar hasta el último momento. Así que tendremos, me parece, una final muy emocionante acá en el Lumen Field. Sin ninguna duda. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la Liga y del último partido que Seattle jugó, el cual el fin de semana pasado, además, contra San José. Y como ya saben, pues no tuvo un final muy feliz para los Sounders, que otra vez nos hacen la vida imposible cada vez que nos reciben allá en casa del terremoto. Sí, Jaime, lo llevamos diciendo. Bueno, Sounders en un partido, como dices, desafortunado, terrible ante San José. Increíble porque los Sounders se ponían arriba, ¿no? En el marcador lograron estar dos goles a cero arriba cuando parecía que ya estaba controlado este partido. Pues sabemos que San José siempre hace lo suyo. Vino de atrás, marcaría primero un gol de descuento para poner el 2 a 1 y después vendrían los Sounders. Todavía otra ventaja de dos goles, tres goles a uno, pero ya después sería San José. Vendría de atrás con un 3 a 2. Posteriormente, justamente este gol aquí que, bueno, está afortunado, se pone terrible, ¿no? Errores, me parece, que para los Sounders hubo de todo. Y es muy curioso porque en la liga se se pone muy diferente a jugar en la final de la CONCACAMPIONS. Obviamente había jugadores descansados. Aquí una decisión de VAR que al final termina en un penalti y justamente el equipo de San José viene de atrás para ganarle 4 a 3 en un partido de infarto. Bueno, pues este sí, definitivamente no nos va muy bien en San José. Allá como que sí nos tienen el numerito triste final. Pero bueno, todavía queda mucho, mucho tiempo para eso. Bueno, otra nota. Los Sounders regresaron al torneo del Open Cup este año y es uno de 32 equipos que se van a estar peleando esa copa. Su primer juego va a ser en el Estadio Starfight en Tacuile. Como recordarán, los Sounders han ganado el Open Cup ya cuatro veces en la historia, en el 2009, 2010, 2011 y luego en el 2014 también será el primer partido oficial en el Starfight desde el año 2017. La mala noticia es que las entradas ya están agotadas. Bueno, son buenas noticias realmente para muchos, pero el juego va a ser transmitido por ESPN Plus si quieren ver ese partido. O sea, que luego de 2017 los partidos de los Sounders en el abierto de los Estados Unidos comenzaron a jugarse en la ciudad de Tacoma, pero ya están de regreso nuevamente en ese estadio, que es un estadio, pues, pequeñito, sabrosito, se juega bien ahí también. Más tarde les contamos de algunos de los más memorables partidos en ese estadio. Así es. Muy guapo. Bueno, tenemos un poquito de problema de audio allí con Diego, pero les vamos a contar al regresar cómo están las cosas con nuestros rivales al sur y al norte, nuestros vecinos en la Copa Cascadia y muchísimo más y de que no se muevan esto de Sounders FC en acción. Este segmento de Sounders FC en acción es traído a ustedes por tus concesionarios Ford del Noroeste. Lleva T1 F-150 XLT 2022 con paquete de apariencia deportiva con 2.9% por 60 meses más mil dólares bonus cash en tu concesionario Ford del Noroeste. Visita hoy tu concesionario Ford del Noroeste o haz clic en es.buyfordnow.com Y bueno, gracias a los concesionarios Ford del Noroeste por patrocinar a Sounders FC en acción. Y hablando del Noroeste, los tres equipos justamente de esta parte del continente tuvieron una semana regularcita, Diego. Comencemos con los vecinos canadienses. Claro que sí, Jaime. El equipo de Austin que no le puso las cosas ni trató bien a los White Caps porque le puso un baile. Justamente aquí anotaba rápidamente Maxi Urruti al minuto 11. Después Urruti al 26 para marcar doblete y ya se ponían las cosas adelante 2 a 0. El equipo de Vancouver pues no le salió nada. Y finalmente Sebastián Druisi pondría las cosas para hacer el 3 a 0 al minuto 68. Este equipo de White Caps ha empezado de manera catastrófica, Jaime. Pero bueno, 3 a 0 para el equipo de Austin. Por otro lado, vamos a decir que Austin está jugando bastante bien. Bueno, Portland se enfrentó al Real Salt Lake y por más de que trataron tirándole de toro al portero de la visita al equipo de la Ciudad de las Rosas no encontró el camino al fondo de la malla. Miren ustedes, le mandaron de todo pero pues el hombre lo paraba todo. En cambio, en la portería del local lo salvaba, era el palo. Vean ustedes, estuvo muy cerquita el riflazo de Justin Merham no pudo en dos intentos y bueno, de hecho Real Salt Lake tuvo varias oportunidades y siempre Portland evitaba caer. El resto del partido prácticamente transcurrió de la misma forma a ambos equipos intentándolo pero ambos llegaron con la pólvora monjadita cero a cero sin ningún gol fue el final de este partido. Bueno, y pues no hay excusa para que los Sounders puedan terminar el trabajito, volvemos otra vez a lo de la CONCACAF, ante Pumas el partido de vuelta van a estar ya descansaditos porque no tienen un juego este fin de semana, ¿no? Claro que sí, Jaime. Sí, los Sounders esta noche pues digo, van a tener pues ya saben, descanso como decías y justamente los jugadores estarán con todo para el miércoles así que el partido se movió para el 14 de junio el que era justamente para él. Así es, así es. Bueno, muy bien, pues entonces nos vamos a una breve pausa y ya vamos a volver con más acción de la MLS lo mejor y lo peor también. Este segmento de Sounders en acción es patrocinado por McDonald's Spicy Chicken McNuggets ven por todo el espectacular pollito picante que desees porque los Spicy McNuggets han vuelto por tiempo limitado solamente en McDonald's. Suena muy bien, Jaime. Estoy por acá, necesito bajar la app de McDonald's y pues ordenar unos Spicy McNuggets. McDonald's, gracias por patrocinar este segmento que ya se me antojaron. No, y por favor me mandas unos acá por eso. Bueno, por ahora vamos a ver lo mejor alrededor de la liga comenzando con el LAFC de Carlitos Vela el LAFC que está en la cima de la tabla de la Conferencia del Oeste. Diego. Andan liderando y justamente ante el FC Cincinnati el LAFC que está de líder con su un triunfo importantísimo justamente de visita. Primero Luis Acosta puso en ventaja a los locales al minuto 48 pero posteriormente el equipo visitante reaccionó con goles de Kelling Acosta al minuto 59 y después Musogol, Musovski al minuto 79 que le pondría pues las cosas finales para la LAFC que con Carlitos Vela están viendo en popa dos a uno. Están rompiéndola. Bueno, vámonos con el partido entre el LA Galaxy el chicharito Hernández el compatriota de Carlitos Vela y una de las revelaciones del torneo del club de Nashville aunque en este caso el club galáctico fue el que dominó esto aunque la pelota pues simplemente se negaba a entrar. Ven ustedes les tiraron de todo por buena parte del partido y nada las cosas seguían 0-0 hasta que finalmente por allá en el minuto 86 Dejan Jovelich encontraba la forma de romper el terco empate con un bonito gol además el jugador se fue a celebrarlo a las gradas y cuando digo a las gradas es que se fue a las tribunas a celebrarlo parecían celebrando una final y la emoción pues el grito de gol finalmente se pudo desahogar porque después de muchos minutos e intentos se hizo justicia merecido triunfo del LA Galaxy ¿Cómo la ves? Están partidos los equipos angelinos andan bien ¿eh Jaime? Sí, bastante bastante bien momento de irnos a un breve paso tenemos entrevista con este joven la revelación de los Sounders Obed Vargas volvemos y miren nada más con quien me encuentro el día de hoy estoy muy muy contenta de verdad muchísimas gracias por esta entrevista gracias por estar aquí con nosotros Obed y bueno 16 años vienes de Alaska pero cuéntanos un poquito más sobre ti pues mucha gente ya sabe que vengo de Alaska pero soy de padres mexicanos mi papá se creció se crió en Morelia y mi mamá se crió en México en la Ciudad de México entonces tengo raíces muy mexicanas toda mi familia es de allí entonces por eso el fútbol es una gran parte de nuestra cultura Oye me platicaste ahorita de tu papá tengo entendido que él jugó ¿ha sido tu inspiración? Sí él jugó o sea en las fuerzas básicas del Monarcas y ya alcanzó la tercera división y ya no siguió jugando pero él era su era su inspiración llegar a profesional y no lo pudo hacer entonces me crió a mí jugando fútbol todos mis hermanos jugamos fútbol y yo pude llegar Bueno y me atrevo a preguntarte ¿cuándo inicia tu pasión por el fútbol? Desde que nací ¿sí? Desde que nací tenía un balón y a los tres años empecé con el primer equipo de fútbol y así ya toda mi vida he estado jugando ¿Quién ha sido tu inspiración dentro del fútbol? Mi papá ¿Mi papá? Ajá tiene que ser no hay nadie más Bueno ¿y cómo te ha tratado Searon? Muy bien desde que llegué a los 14 años me dieron donde vivir me dieron todo un un sistema donde yo pudiera crecer como una persona y como futbolista entonces estoy muy agradecido con todo todo Searon y ahorita cuando llegué al primer equipo todos los los aficionados me han tratado muy bien con mucho cariño entonces por eso les agradezco mucho Bueno cuéntame ¿tu familia está aquí o está en Alaska? Está en Alaska Y la gente que nos sigue la gente que nos ve en Sounders en Acción es gente inmigrante cuéntales ¿cómo sobrellevas esta distancia con tu familia? Pues ahorita tengo un día muy este tengo días como muy largos o sea llego a entrenar estoy enfocado en entrenar llego a la casa tengo estudios tengo tarea entonces realmente no estoy pensando en estoy lejos de mi familia así a veces cuando estás más chiquito cuando llegué primero a Seattle esa distancia me hacía como un poco triste quería ir a la casa pero no y siempre en mi mente yo pensaba estoy aquí para jugar fútbol y hasta que no llegué no puedo estar pensando en otras cosas que no son por eso y cada día que me ponía triste o pensaba en las cosas y decía mira mañana tengo que entrenar voy a hacerlo bien y luego llegará el día donde un día podrá mi familia venir conmigo y yo estar junto de ellos bueno algo que quiero que me platiques para todos esos chiquitines que nos ven en la casa es ¿cómo te sientes a tu corta edad siendo ya titular? yo no diría titular pero sí he podido jugar muchos minutos dentro del equipo y eso me lo he ganado pulso a pulso entonces creo que es una recompensa de todo lo que he sacrificado desde que llegué y estoy bien me siento bien hay que seguir trabajando cada día por cada monito que juegue lo tengo que ganar entonces con esa mentalidad sigo todos los días todos los días bueno ¿cómo te ves en un futuro cercano? ¿cuáles son tus sueños? mi sueño muy muy cercano pienso sería ser titular dentro del equipo ganar la CONCACAF la Champions League la final que tenemos contra Pumas y después de allí yo no sé próxima temporada dos temporadas ya hasta estar como titular aquí en Seattle y poder inspirar a Europa a un equipo de Europa pero eso se gana día a día entonces vivo un día y luego el que sigue y el que sigue entonces no me estoy poniendo muy en el futuro porque eso ya se se encarga él solito vives el día al día bueno hace poquito te peleaba México Estados Unidos ¿con quién te vas? ¿con melón o con sandía? no 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 sé todavía no puedo decir ¿y tus papás qué te dicen? con quien me queda mejor última pregunta pero esta es una pregunta capciosa ¿ok? vamos a ver si te mandaron a una isla desierta y solo pudieras llevarte tres cosas ¿qué escogerías? ¿tres cosas? sí tres cosas nada más a ver piénsale un balón ¿personas cuentan o no? también mi mamá mi papá tienes una más es que esas cuentan por pareja ok un balón mi mamá mi papá no sé comida comida unos unos tacos ¿cuál es tu comida favorita? unos tacos de lengua eso ahí está ¿qué tal? bien que sabe Obed esos taquitos le dan mucha energía y mucho talento la verdad es que fuera de broma gran futuro para Obed Vargas que la está rompiendo la verdad con los Sounders se ha ganado a pulso como él dice jugando minutos con Brian Schmetzer y me parece que el futuro es muy bueno y aparte ya tiene su mira en Europa es lo que quiere a tan corta edad vamos a ver vamos a ver qué pasa con él un futuro brillante momento y nos a la pausa al regresar les contamos de esos momentos más memorables del abierto de los Estados Unidos no se muevan regresan otra vez al Open Cup este año y por qué no recordar uno de los dos partidos más memorables del Open Cup el abierto de los Estados Unidos año 2015 nada menos que contra los Timbers de Portland Diego ¿qué recuerdas de ese partido épico? un partido como dices épico que se va a tiempo extra que hubo de todo hubo peleas fue el partido ese que Clint le sacaron la tarjeta roja ya en tiempo extra tiempo complementario y se armó la campal porque fue un partido para memorar Obafemi Martins salió lesionado me parece fue un partido que la verdad nos queda en el recuerdo porque fue muy intenso y contra el archirrival por supuesto y terminamos con siete jugadores de ese partido ahí en el Starfire donde justamente se va a jugar contra San José el abierto de esta temporada con eso nos despedimos feliz fin de semana